¡F***! Ok, ¿y ahora qué? Ahora vamos a ir a donde están tomando. ¿Dónde está eso? El mismo lugar que nos tomó. El sitio de la locura. Vamos a ver. ¿Algo que coger aquí? ¿Cómo voy a munición? Muy mal. No me queda una mierda de munición. ¡Munición! Ahora más, supongo yo, ¿no? No parece, vale. Pues nada. ¡Aquí! Aquí no hay nada. No, nada. Nada. Vamos, seguimos, venga. Parece que están moviendo más profundo en el fort. ¡Entonces estamos bien! ¡Vamos a ver, venga! ¡Vamos a abrir de una patada! ¡Oh, Dios! ¡Es una otra de esas... ¡Pots! ¡Vamos! ¡Mole! ¡¿Qué coño es eso?! ¡Oh, mierda! ¡Vamos! ¡Venga, venid, putas! ¡Vamos! ¡Mos hombres vienen! El problema es que van a quedar sin balas Y de aquí no me emociona ¿Ya? ¿Ya? Yo sin balas, ¿sabes? ¡Qué gilipollas ha sido! Se vaya metiendo si quieren Venga, vamos Yo quiero romper más de estas porque... Porque sí Aquí no puedo entrar No Ah, pero aquí sí No, tampoco ¿Tampoco? No Oh, sí, eso es genial Venga, cinco balas, tío Esto es jodido Ahí, ahí No, tampoco Estoy pensando que necesito munición Ah, vale Hola, vale Hola, tú No tienes munición Aquí tampoco nadie tiene munición ¿En serio? Si aquí hay un huevo de vosotros, cabrones ¿Y ahora qué hago, tío? A ver, tú ¿Tampoco? No hay munición No hay munición No hay munición ¿En serio? ¿Ninguno de esos tiene munición aquí? Madre mía ¡Oh! ¡Munición! ¡Oh! ¡Munición! ¡Oh! ¿Estás bien? Creo que sí, pero hay mucha de esa mierda aquí ¿Puedes volver a ir? Eh, venga, tío, la munición Eh, venga, tío, la munición Vamos a ver Bueno, me han interrumpido un momento No pasa nada No pasa nada Vamos a seguir Ahí, ahí, venga Los compañeros de Pisa no respetan ¿Por qué hago eso? ¿Por qué hago eso? Porque quiero Yo creo que es divertido Estos no se pueden Vale Aquí no hay camino Vale Oh, aquí hay otro Todos los que se pueden romper No hay que romperlos No hay que romperlos No, no No, no No, no Ya está ¿Ves, ves, ves? Se da todo bien No me venga munición No quiero usar estas cinco por si acaso Así que Otro menos Otro menos, otro menos O sea, sí No se puede Qué pena Pero si te doy de hostias No, no, no No, no No, no Hostia, sí se puede Claro Vamos a ver Venga Jejeje No, no, no Hostia, sí se pueden romper Vamos No, no No, no Hostia, sí se puede Bueno, vamos a dejarlos porque no parece que hay nada dentro de ellos aparte de un par de bichos, entonces ya sí que ven. Paso, paso, venga, a ver este sí, ya que están probados, dadlo. Cállate, cállate, quiero reventarlos, joder, déjame. Uh, este ya está reventado. Ok, vamos. Aquí no hay nada. No, no hay nada por ahí. Aquí hay munición. Sí, munición buena buena. Eh, vamos, reno. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Molestaros un poco. ¿No te parece bien, joder? Mira, mira. Toma. Ahí. Vale, vamos a ver. ¡Oh! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Venga! ¡Míralo! ¡Venga, venid, bichos! Quizá ir a hostias con todos no es buena idea. ¡Venga, vamos! ¡Más! ¡Más de vuestra caleña, malditos! Son un poco como infames, pero evolucionados. ¡Venga, venid! ¿Es eso? ¿Estamos claros? ¡No, aquí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corta esto! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Mierda! ¡Oh! ¡No jodas! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Tampoco! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! 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 Ya. Ah, no, exigamos todos estos que no tiene la tenus. Oh, aún faltan por mí, pero hay munición, vamos a poner la munición primero. Vale, esto se abre. Mucha munición no me queda, estas no me han dejado nada, vale. Aquí habíamos dicho que no había nada, no, no hay nada, tampoco, y ahora viene esto y en cuanto salga esto pues a ver si salgo a correr o algo. Vamos. Vale, ahora sí. Perfecto, esta vez no he muerto. Ahí se puede pasar. Oh, munición. Vamos a poner la munición primero. Bien, bastante además, caja grande. Aquí hay un guía. Documentos. Oh, pobrecito. Lo siento, Gear. Venga, a ver, a ver que alguien me ayude. Con abrir esto. No... So, we follow this... snatcher thing. Then what? Then we find my dad, Reyna, and everyone else they snatched. Yeah, okay. But what if it wants us to follow it? Then it's making a big mistake. Come on, que? No quiero que luego me vengan por la espalda los cabrones. Joder. Intentando salvarnos el culo. ¿Ves? Ahí, ahí. Vale. Por arriba no podemos ir. Eso es seguro. Así que vamos para abajo. Así que vamos para abajo. ¿Ves? Aquí también hay un muebo de estos, tío. Sí, tío. Sí, sí, sí. Ahí está. ¡Oh, perfecto! ¡Gracias por eso! La ducha, huy, ah, creo que me he caído. Aquí abajo no hay más, ¿no? No, aquí no. Este retro. Este personaje. Lo he dejado. Y aquí arriba tenemos una mulche. Hay un camino por aquí. Oh, sí, eso es genial. Es el radio de su padre. Vamos, tiene que estar cerca. Vale. Puede estar todo lo cerca que quieras. Yo de momento... Tengo que mirar esto un momento. No me fío de nada. Hoy poco a poco. Y además que se puede bajar, no sé. Lo he conseguido. Lo he conseguido. Pero aquí arriba... A ver si puede ir. ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! A ver, pues primero vamos abajo. Ah, claro, estamos arriba. No se puede. Ok. Pues aquí no he visto nada tampoco. Ni armas. Vamos a correr. Vamos por aquí. Vamos a ver... Aquí tenemos... ¡Uff! ¡Coleccionable! Vale, perfecto. Uy, solo hay mucho humo. Vale, no hay nada más. Pues vamos. Vamos. No sé, yo seríamos mucho. Punto de control. Oh, gracias a Dios. Oh, mierda. ¿En serio? ¡Ah, mierda! ¡Dústico! ¡Oh, no hay nada más! ¡Joder! ¡Oba, doble! ¿Toma? ¿Ya? No, no tiene pinta de que sean todos Tiene pinta de que van a venir muchos Vamos por aquí No se puede bajar ¡B igna esta! ¡B estimulante! ¡Bismilante el equipo! ¡Bvaluation! ¿No es esa buena idea? Obligo que popo Ya sabes. Ah, aquí no hay nada. Aquí en un agujero. Oh dios. Uff, salvao por los pelos. Madre mía. Vamos a ir a esa estación de trampa. Uff, un hombre ahí de pie. Bueno, estatua. Y aquí, mucho espacio abierto. Uh, ¿he visto algo brillando o he sido yo? Vamos a mirar por aquí. Tenemos que ir ahí. Ah, toma, toma. Ah, aquí estamos. Oh, munición. Muy bien. Gracias por la munición, tío. Wizards. Aquí no veo nada. Aquí tampoco. Tampoco. Uff, y aquí tengo presintimiento de que va a venir bastante cosa. No me dejan entrar. No. Vale, pues antes de ir allí, vamos a ver si aquí han dejado algo o más. No, solo hay munición. Pero estoy lleno ahora mismo. Vale, aquí tampoco. Solo queda la puerta principal. Ahí están todos muertos. Aquí también. Pues nada. No queda nada más. Uff. Vamos a ver lo que hace esto. Por lo menos no ha volado por los aires. Muy bien. No queda nada más. No queda nada más. No queda nada más. Eso, eso es un berser. Con una... Ah, no. Esos son locos. ¿Qué diablos ha sucedido? ¡Se ha desgraciado! ¿Puedo desgraciarlo? ¡Hey! ¡El truco está desgraciado! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Venga, tirando! ¡Vamos, el otro se ha girado también! Me cago en Dios! ¡Otro tirado que he mandado! ¡Qué cerdos! Venga, vale. A estos bichos salen... ¿Qué ha pasado? ¡Tenemos que se despegue! ¿Podemos que se despegue? No sé. ¡No sé! ¡No sé! ¡Oh, ya! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Aquí tiracos por Dios que dan, eh. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuscríbete! ¡¿Ok? ¡Esos son todos ellos! ¡No me gusta a esos chicos! ¿No, no, no... ¿Se acercaron de un hombro de emergencia? ¡Calla! ¡Calla! ¡Que tengo que esperar a ver si había algo por aquí! ¡Uff! ¡Espera! ¡Que si! ¡Que si! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Espera! ¡Si acaso! ¡Había algo por aquí! ¡No! ¡No paré! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Uff! Huh. ¿Qué es esto? No es un E-hole. Es como un tipo de nero. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Fuera en el hall! ¡Vamos! ¡Arriba esa puerta! ¡Doble! ¡Uff! ¿Qué me dejo aquí? ¡Ah! ¡Hammergust! ¡No me gusta el Hammergust! 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 ¡Bueno! ¡Hay aún más de aquí! ¡Guau! ¡Lleva el podio para cubrir! ¡No! 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 ¡No me gusta el! ¡No me gusta el demandeí de compañeros! ¡Á, honey! ¡Gracias! Por lo menos usan a hacer me da munición A ver, aquí no hay nada más Vamos, putos locutos ultinados ¡Cat! ¡Está! 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 ¿Usted tiene un hammer? ¿Un nacer? No... ¡Está un poco! Vale, aquí va a salir cosas luego ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Está! ¡Gracias! ¡No! ¿Nos vamos a hablar sobre lo que sucedió ahí? ¿Con los nests? O sea, ¿qué fue eso? Parece que estaban transformando. Espera, ¿me dices, como evolucionando? ¿No debería tomar mucho tiempo? Algunos insectos pueden ser drones en días, hasta horas. Entonces... Juvies en drones. ¿Juvies en drones de qué? Tengo una sensación que vamos a descubrir. Vamos a hacer un bonito cementerio. Cerrado. Cerrado, vamos. Aquí, abrimos. Punto de control, perfecto. ¡Ah, mierda, otro nests! ¡Tengo que tener un frag en ahí! ¡Vale! ¡Mátete! ¡Ah, mierda! Decendo! ¡Enjueces! ¿Pero? Disparo 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 Wow Mierda, estoy un poco jodido aquí arriba solo eh No No Mierda No puede ser Oh por dios Vale, venga No Tengo que buscar un brazo Tengo que buscar un brazo ahí Vale Tengo que ir a la mano Vale Vale ¡Sniper! ¡A la izquierda! ¡Sniper, a la izquierda! ¡Suscríbete! 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 ¡No sale más! ¡Está muerto! ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Nos podemos usar de ayuda aquí! Vale Joder, tío Uh, qué tiraco Cúrate Cúrate ¿La puta ha vuelto o qué? Madre mía, como peta Vale Queda uno Vale Poco el rifle No sé si cogerlo La nueva o antigua definición Vamos, vamos a ir a la estación de la tram No, de momento no A ver, ¿qué me han dejado aquí? Oh, nada más, perfecto A ver, estos putos locos solo llevan la Haber Bus, tío Me interesa bien poco A ver si se han dejado algo por aquí No parece que se hayan dejado nada, vale Aquí hay una Voltop No quiero Voltop Así que vamos a ir por aquí Vamos a ver ¡Ah! ¡Ahí vamos! ¡Ábrete, Sésamo! ¡Oh! ¡Munición! Perfecto ¡Habé! Muy bien Necesitamos entrar antes de que este calor se vaya a lo mejor Eso es fácil, ahí está entrado Aquí no hay camino, pues para adentro, vea Vamos ahí Vale ¡Punto de control! Ahí salimos otra vez, mira, tanto tenemos que entrar para salir otra vez, ¿sabes? Madre mía Lo bueno que le vamos a hacer es un juego, ¿a que sí? Y sí, admito este juego ¡Ah! ¡Ahí está de nuevo! ¡Radio de Marcus! Así que está cerca, ¡vámonos! Es un juego bastante lineal, que solo tienes que seguir el camino que te dan, pero yo creo que para este juego es lo mejor En la campaña sobre todo, es lo mejor que pueden hacer, ponerte los pasos a seguir y así se centran en dificultad un poco más Lo hacen más chunguito Y a mí me parece genial ¡Muy bien! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Vámonos en la cobre! ¡No! No me mates Pero si le he dado a la B Super rápido Oh, me lo comí Oh Vamos, quita, quita, quita Da igual cuanto le des Es locura que lo puedes quitar Oh, venga No puede ser Oh, mierda, claro ¿Cómo? Me hace que le he caído bien Ahí, ahí Oh, vale, hostia Ah, vale No se puede cerrar Oh, mierda No, no, no No me he cubierto, rápido Vale, vale, venga, otra vez No se puede cerrar No se puede cerrar No se puede cerrar No se puede cerrar Oh, marcos ¡Ah! Vale Ahí vienen dos más ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Quítate a mi sitio! ¡Vete! ¡No! ¡No me dispares! ¡Va en paz! ¡Y tú! ¡Vete de aquí! ¡Hijo de puta! ¡Vete a otro sitio! ¡Vete a otro sitio! ¡Joder, tío! ¡A ver! ¡Me quedo aquí! ¡No! ¡Vale! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, oh! ¡Mórete! ¡No, no, no! ¡Vale! 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 ¡No! ¡A mí no! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale! ¡Sí! ¡Muy bien! Pues... De momento aquí no veo nada. Seguro que hay algo escondido por aquí. Pero... Soy demasiado tonto para verlo ahora mismo. De algún lado tiene que haber algo. Es un mapa... Es una zona bastante grande. No me creo que no haya nada aquí. Para recoger. Pero bueno. No me voy a dedicar mucho tiempo aquí a buscar. Vamos a ver. ¡Uff! Vamos arriba primero. A ver qué había por aquí. Si tenemos suerte. Nada, nada. ¿En serio? ¿Nada? ¡Oh, Dios! Veo que aquí vamos a tener problemas graves. ¿Qué es? ¡Qué diablos! Si, si. Por si caso. Pero eso, a que luego nos van a pillar. A ver... A ver, bueno. Dejamos esto hace un momento. Creo que de allí... Vamos a subir por el otro primero. A ver, aquí hay mucha cobertura. Mucha, mucha. Y eso me da a pensar. Yo no puedo simplemente bajar. Aquí habrá que entrar. Tiene pinta de que habrá que entrar por aquí. No sé, quizá no. Y abrimos. No veo más puerta, no veo más camino, no. Entonces no creo. Vale, no creo. Joder, es que... Me pongo así a jugar y... Cada vez hablo más flojo, por Dios. A ver, tengo que... Hablar un poquito más fuerte. Pero sin pasarme tampoco. Venga, vamos. Todo cortadito. Aquí no hay nada más. Oh... Pues vamos a darle. Vale. 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 ¡Oh, mierda! Uh... El tramo está aquí. Sí. Bueno. Bueno. Así que, mientras que continúe, deberíamos estar bien. Pero, ostia, se ha metido... El tren. Bueno, ahí vamos. Al menos el tramo está en la tránsula. Venga, vamos allá. Buah, ahora vamos a estar aquí encerrados. Madre mía. Uh, lo que me veo venir. Vamos a estar encerrados... Como locos. ¡Fuelve! Tiene los gangueos. ¡No! ¡No, no! ¡Sería lo que han ganado, enemigo. ¡Vamos! 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 Hey, ¿estás bien? Sí. No. Me desculpe que tu padre mezcló en esto. Si hubiera alguna idea... No, Kate. ... alguna idea que salvar mi mamá y tú... ¡Hey! No hemos perdido a nadie. ¿No puede pasar esto más rápido? Ahora con ese counterweight, dragón. Eh, counterweight, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Oh, mierda! ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia! Bueno, por lo menos no nos han atacado. That was my first and last time on a funicular. Uh, funicul... ¿Huh? ¡Gracias!